muy buenas qué tal aquí mi que igual el nuevo vídeo del de división 2 enemigos aquí delante porque como sabéis aquí los enemigos los regalas terminado y había ido más gente parecido y pero bueno voy a ir marcando nuestro objetivo ¿qué pasa? vale tenemos que ir al aviso, habéis leído o oído al museo del espacio no sé qué porque están haciendo munición o algo así munición casera, los hijos, si tenemos que ir a por ellos y experimentarles más o menos ese sería el plan compañero, vean aquí, cuidado muy bonito hay una misión secundaria por el camino, ¿la podríamos hacer? quizás sí reparando, ¿qué necesita? 25 o 50 componentes no tengo y tú me pides una llave de allen no tengo llaves allen ¿dónde se consiguen las llaves allen? no lo sé vale tenemos eventos del mundo o sea tenemos no, en los en el asentamiento nos piden para los proyectos nos piden que hagamos eventos del mundo además de otras cosas sí que sí, me va trabajando este sería un evento del mundo supongo pero es que no tengo llave allen no tengo llave allen no he conseguido ninguna llave allen no me critiquéis por eso uy, con toda basura manning ahí estamos el castillo que he descubierto me he descubierto el castillo vale y alguien ahí ah, esto ¿qué hacéis vosotros? tranquilidad vale, vale tranquilidad vale, muelo, muelo, muelo parece que no, pero sí esto no me pasa por el pecho descubierto ay, compañeros ¿cómo habéis visto eso? sal uno menos están rodeando tú deja de disparar por favor tú deja de disparar para siempre toma un poquito de daño vale, ya está tranquilidad tranquilidad me está dando me está dando me está dando vale, me culo ¿dónde estás? ¿dónde estás? señor metralleta señor metralleta ven ven amigo ¿qué? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde estás? ¿dónde vas? ¿dónde estás? vale, después de casi morir en la calle por culpa de estos mareantes marechones sigamos museo museo air and space bueno, está más inglés increíble 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 si no fuese inglés me daría vergüenza entenderme vale vale más gente son gente enamorando esto no me cuenta como un objetivo de la calle pero bueno están en mitad de donde estoy yendo que no me tienes granadas wow subida de nivel no apenas se quede bien caja de edad en el campo tecnología shd nivel de fabricación aumentado por cierto tecnología shd podría ir a buscar si ahí por ejemplo lo ves esta secundaria a ver ya conseguiremos tampoco pasa nada ya sabéis que tengo un personaje que sí estoy haciendo todo así que lo estoy haciendo en plan bien cuando con mis amigos ahí por las tardes o cuando tengo tiempo pero bueno a ver museo de contemporáneo de arte no sé este no? no está más para la izquierda está para la izquierda no puedo saltar por aquí o la estatua que puedo saltar hay que me dice que vaya por ahí por favor los muros no me detienen y más enemigos está a la derecha me voy para la izquierda y aquí no ha pasado nada a ver hay gente no pasa nada museo de aire por favor hola hostia que es esto? jaja has tardado lo tuyo este es el trato yo te dejo entrar y tú me dejas salir la artillería que hay dentro se pasa a tres pueblos no quiero pringarme las manos con esto las armas son una cosa pero esto la rampa al parking parece tu mejor opción para entrar es una de es una como renegada de de los hijos que ya se ve que ha dicho esto ya es demasiado vale 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 guay guay tenéis ahí una renegada no sé si lo sabéis vale me vamos a encargar de este un disparo en la calle no muere tengo el cambio con las armas ya no hace daño a nadie un poquito por favor si yo he visto a granada y que vamos a hacerle? que han sido? vale nada aparte de vale vale aparte de que me están masacando se acabo se acabo tranquilos otros cargadores que 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 pasa? que pasa? que pasa? que pasa? salió gente a hablar? me estas masacando? que que que? que que? que que? que que? que que? quería venir para mi? quería? ahí que me tienes ven sal sal saca tu cabeza vale no 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 ya ves vale vamos a sacar esto voy a morir mas la torreta mas alta de que esos me disparacen que? habia ido no habia ido hablando por la calle y han encontrado la puerta por lo visto fuera de aqui esto es lo peor que nos podia haber pasado un rodeo para que no entre como esta la situacion por la izquierda vale me tengo que cargar a los de la espalda tengo que seguir para delante fuera perfecto a donde esta el flancito? eh? oh que 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 salga el bingo echa el flancito vale avancemos nosotros pues ahora me veis? ahora me veis oh que que salto es una armadista vale 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 no se va a descubrirse nos cubrimos nosotros tampoco parece que sepamos le reventamos vale a la izquierda que? sal sal maldito blanco que 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 que? no me he dado? no esta apuntando a la luz ahora si ahora si sal 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 no quiero azucar sal no te voy a hacer hay otro hay otro hay otro hay otro franco maestro sal maestro sal esto esta complicado eh vivimos circulas y ya no se ha robado te encontraré Fuera, uno y veo dos francos. La que se ha ido no podía haber sido un franco y así tuviese uno menos. A ver qué pienses, vamos a ir corriendo para allá. Venga, venga. Eh, eh, eh. Vale. Hacemos ventaja. Ahora sí, venga. Quedaba otro, ¿no? Sí, ojo. Sal. No, no quiere salir. No quiere salir. Objetivo a tiro. Y me da. Se disparo así, rápido. Venga, ven, ven. ¿Qué? ¿Creías que no iba a venir? ¿Creías que no iba a venir? Pues he venido. Y porque he venido, aquí estoy. A acceder al parking. Vale, y el parking está por aquí. Pues ya nos ha costado esto, eh. Estoy viendo que a lo mejor tendré que empezar a pedir ayuda. Oye, se me está complicando la vida. Venga, nosotros podemos. Tenemos que seguir haciendo así. Fuera de aquí. Recarga, recarga. No queda nada, vale, vale. Santidad. Fuera. Con la tercera. No pasa nada. Vale. Perfecto. Y me da un cula. Recargamos. Uh, lo he visto. ¿Dónde vas? ¿De dónde vas? Le seguimos, le seguimos. Compañero. Vale, ¿quién más queda? Vamos a saltar por aquí. ¿Dónde querías ir? ¿Dónde querías ir? ¿Dónde querías ir? ¿Dónde querías ir tú? Vale, vale. Uff, los que vienen para mí. Me complican la vida. Porque ya sabéis que nuestra estrategia es hacernos fuerte y que no puedan pasar. Lo reconozco. No tengo problemas en reconozco. Vale, cogemos y no nos abastecemos. 400 de munición. Mira todo lo que he gastado. Todo ya. Uff, uff, uff. Cuando solo. Marca todo lo que sea de valor para el equipo de rescate. Que revienta todo lo que se pase de peligroso. Vale, yo puedo marcar pero veo enemigos. Fuera, fuera, fuera. Vale. Como te lo decía. Sí, perfecto. Es el que me vienen por la derecha. Hay que terminar con el fuerte. El fuerte no se puede reventar. El fuego le está reventando. Por eso quería estar cofresado. ¿Has visto? Me viene muy bien para controlar, para controlar. Que no se acerque. Que no se acerque. Ah, ya se acercan por ese lado. Hay que terminar con ese. Hay que terminar. Vale, vale, vale. No le queda nada, no le queda nada, no le queda. No le queda. Pero morite ya. Ahora, perfecto. Ya está, ya está. Ya no podemos avanzar hasta aquí. He visto que estaba corriendo hacia la izquierda. ¿Dónde estás? Granada de conmoción. No, tienes granadas. De aquí no pasáis ni de coña. Ya lo veremos. Ya lo veremos. ¿Y tú? No me lo vas a impedir. ¿Estás siguiendo a cubrir a tu compañero? No. Vale, tengo uno a la derecha y sé que hay más vivos. ¿Tú? ¿Y sales? Te reviento. ¡Ah! Un poco de munición tengo. Un poco de cargador. Vale. Nos cambiamos, nos cambiamos de posición. ¿Quién queda ahí? No. Estoy viendo. Estoy viendo. Estoy viendo. Estoy viendo. ¡Detengo, agente! ¿Ya está? ¿Ya está? Ya está. Fuera esto de aquí. Ahí. ¿Dónde? No te pares. Hay que despejar la siguiente sala. Pero... No me pare. ¿Pero el refuerzo? ¿Dónde? Ahí. Vale. Si el refuerzo solo es ese... No tengo problemas. ¿Me viene por...? No. Para que caiga espero que no pueden venir. ¿Ya está? Vale, vale. No. ¿Dónde está? Vale. Ah, no sé si me van a fodear. Vale, vale. Te veo. ¡Toma eso! Toma. Estoy cuidando. Uf. Vamos a superar todo. Pero bueno. Tenemos tres. Llegamos bien. A ver. ¿Hay que avanzar hacia allí? ¿Hacia arriba? ¿No? No parece. Vale, vale. Vamos por aquí. Uh, qué guapo. Fuera. ¿Qué maté? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Todo había este enemigo? No. ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Muere, cabrón! ¡Que no me insultes! ¡Qué manía! ¡Me puedes disparar! Me puedes disparar, pero no insultar. ¿Sabes lo que me preocupa aquí? Que hay una puerta izquierda y una puerta derecha. Hay muchas puertas. Me parece que no me gustan las puertas. Lo puedo decir. No, no. Una puerta. No sé de mis vídeos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que... ¡Palo! Fuera. Sí. ¡Ah! Tú, tú, tú. No, no, no. No quiero problemas. ¿Dónde la tiras? Por aquí... Ya está. ¡Tú! Te he visto. No veo nada desde aquí. ¡Eh! ¿Qué es esto? Vaya maleo. Pillar. No te he matado porque me he maleado. Oigo... Arriba, arriba. Malditos francos. No, no. Estoy cargando. No controlo. Cargaba bien. Eso me queda la de arriba, ¿no? No, vale. Me queda más gente. Tú, ¿no? Tú tampoco. Saltamos. Y nos cubrimos. ¿Qué pasa? Tengo un nombre. ¿No lo sabéis? Y yo no hablo, pero... Se han intercambiado para que éste no muera. ¿El truco? No me escondo. ¡Eh! Otra arriba, otra arriba. No puede ser. No, no, no. Tú. Me he equivocado. Vale. Esto aquí. Fuera, fuera, fuera. Claro que me curo. Me curo, 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 curo. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Me han reventado. Pa, 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 pa. Me han reventado. Uy, yo creía que estaba jugando bien y no. Vale. Vamos a esperar. ¿El juego pa qué? Ah, mismo no tengo prisa. Sal, sal. Sal, bonito. Venga, venga, venga. Trae esta más. He terminada. No necesito quemarle aún. No necesito quemarle aún. ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me dejamos con las granadas. Que yo creo que me ha matado el Franco antes. Por eso quiero dejar... ¡Eh! Que no insultes. No, otra vez me queda. Mira, ya estamos con el mareo. Vale, nada, nos curamos, nos curamos. De la derecha... Hay alguien. Nos procuramos aquí. ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Fuera! ¡Joder! ¡La próxima irá a tu coto! Perfecto. ¿De la derecha no hay nadie? Me hubiera parecido que sí, eh. Era una explicación de quien antes me había reventado, pero no. Me debo haber equivocado. ¡Venga! ¡No le queda nada! ¡No le queda nada! ¡No puede ser! Los dos no tienen nada de vida. ¡Y no puedo! ¡Perfecto! ¿Dónde querías ir tú? ¿Me ha disparado alguien más? Más gente. ¡Vamos ya! ¡Fuera! ¡Fuera vosotros! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Quién me está disparando? ¡Vale! ¡Fuera! 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 ¡Perfecto! ¿Ya está? ¿DE la derecha no hay nadie? ¡Tú! ¡No! ¡Avantes! Perfecto. Tengo dos izquierdas y ya está. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Tú no corras! Y tú con tu compañero. ¿En serio? ¿Más gente? ¡No! ¡Más gente no! ¡Son interminables! Es que no he podido dar a la granada ni una vez para que se coman la granada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No hay vida? ¿Por qué? ¿Yo qué he hecho para merecerme esto? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Lo he conseguido! Güey, los de arriba como molestaban, ¿eh? ¡Uff! ¡Uff! ¡Aquí se me ha complicado! Pero bueno, lo hemos repetido una vez. O sea, no ha estado tan mal. Subimos. Llega la segunda sala. Estamos en ellos. Estamos en ellos. Por cierto, no podría haber venido un par de división más. Pues juega con amigos, ¿eh? No, ya. La culpa es mía, Dios lo sé. En verdad, podemos llamar a los aliados. Un día, a los aliados. Vamos a intentar lanzar el avión. O sea, el transportador este espacial. Que no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh! ¡Doros! ¡Inventado! ¡Uff! ¡Como ha venido de colonialidad! ¡Como ha venido las ventas! Vale, vale. Ya está. Nos hemos recuperado. ¡Oh, no! ¡Nos voy a! Es que le tengo ganas. Vamos a ver qué pasa. Claro, también podría lanzar la granada. ¿Qué tanto? ¿Puede lanzar la granada? Ya está. Vale, vale. Oigo más gente. Así que... Lo podría poner directamente. Si no, lo escondo un poquito. Yo. Ando. Un navaja, joder. El Lira no lo he matado. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sin munición. Toma. Toma. Y toma. Me estoy curando así que eso no ha terminado. Sí, división. Soy yo. Hola. Sal. 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 No corras. Uy. Qué bien esquivado, eh. ¿Qué he hecho? Creí se iba a mover. Ya está. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Y ahora un poquito de munición. La primera vez que me quedo sin munición en todo el juego, eh. Voy a empezar a cambiar más entre las dos armas. Oh. Qué guapo, ¿no? Marte. ¿Por qué me ponen enemigos? No, enemigos. No, tú no te acerques. Está pisando Marte. Loco. Qué granada, ¿dónde es? No la veo. Vale. La izquierda, ¿es una correcta o qué? Vamos a ir viendo. Uh. ¿Han visto? Para eso sirve la granada. Ellos también lo saben. Estoy destruyendo. Estoy disparando al robot de Marte. Bueno, espera. Nos cubrimos, nos cubrimos, nos cubrimos. Nos curamos. Es el último. ¡No los tengo a tiro! Oh, ya a ti sí. Veo que la granada no le ha gustado. Pues toma otra. Toma. Tu granada para ti. Buenísima. Tú deja... ¿Qué es un tocho? ¿Qué es un tocho? ¿Qué es un tocho? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! No, 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 no voy bien. No, no, no voy bien. No. Que lo tiro igualmente. No te lo he tirado. 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 Vamos a recuperar la... Vale, perfecto. ¿Saltamos? Oh, increíble salto. Vale. Lo ponemos esto. Lo ponemos aquí. Nos posicionamos. Como le gusta disparar, eh. ¿Qué pasa compañero? Vale, le hemos sacado de ahí. Y nos quiere sacar de la vida. Estamos en paz. No puedo ponerlo aún. No puedo ponerlo. Vale. Ponemos esto aquí. Y nos cubrimos. Toma. Sin apuntar. Fue más franco. No te scop. Oh. Vamos a quitar esto. Y vamos a intentar recuperarlo. Vale. He fallado en poner la torre... La primera torre que no quería poner. Una vez que he visto que no podía... No tenía que haber intentado poner. Y la he puesto. Y eso me ha hecho perder tiempo. Y ahora aquí no podía utilizarla. Y ya sabéis. Eh. Qué guapo que está. Con munición. Gracias. Pero ahora me vendría bien... Curas. Porque... Si. Estoy sobreviviendo. Pero... A base de... Me he quedado sin curas. No me han visto. Vale. Eso creo que es para curas. Oh. Eso. Eso y yo. Toma. Un poquito de daño. Y toma. ¿Qué pasa compañeros? ¿Dónde vienes con tantas ganas? Tendré que reparar estas placas. ¿Si? Venía con ganas. No. 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 No tengo grana. No. 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 No tengo cura. Ha gastado. Lo había gastado, ¿no? Lo había gastado. Había hecho un disparo. Me ha engañado. Me ha engañado. No me ha engañado. Me ha hecho aquí trapas. Todo el mundo lo sabe. Tú. Cóbremelo que puedas. Si alguien se acerca. Me lo dices. Venga, vamos por aquí. Cogemos. Que he cogido. He cogido una granada. Fuera de aquí. Una granada. ¿En serio me culas? Toda esta caja para una granada. Vale, vale. Heeey. Uno menos. Hay que tirar dos disparos. Hay que tirar dos disparos. Hay que tirar dos disparos. ¿Qué es? ¿Qué es? Hay que quitar esto. Vale. Hay que ponernos ahí. Corre, 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 corre. Buenísima. Aquí. Vale. Nos curamos. Claro que me estoy curando. ¿Me está disparando? No se dispara. Yo no voy a salir ni una mica. Ni un poquito. Mira como te estoy reventando. Ven. Vení a mí. Ya te he puesto la torre con más que voy a venir. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? Que si no viene, te lo siento. Uff. Qué manera de machacarle. Toma, toma, toma. Dejá de salvo. Dejá de salvo. Dejá de salvo para machacarte más. Porque estoy a tope de escudo. ¿Qué? Compañero. Y nos quitamos. Venga, venga. Para que se recupere antes. Perfecto. Un curita. Componentes mecánicos detectados. Uff. Que ahí se canalice las piezas. Vale. ¿Qué me das? Munición incendiaria. ¿Munición incendiaria? No sé cómo. En el 1. Tú dabas. Tú tenías munición incendiaria. Te podías poner. Pero aquí tú la coges. Y la tenéis. Para ahora. Para ahora mismo. Tengo la munición incendiaria. Cuando la cojo. Entonces claro. Tengo dos cosas. Que no puedo decir cuándo. Y segundo. Si una gana ola. ¿Qué es? Porque vienen enemigos. Poderosos. Si que viene alguno. ¿Veis a alguien? Uy. Tengo que escanear piezas. Escanea. Vale. Son buenas gente. Me van a escanear. Una de tres. Vale. Ahí veo otra. Compañeros. Me falta una tercera. Estos son misiles eh. Que por eso. Que la primera se ha ido. La que no se ha abierto la puerta. Ha dicho. Yo esto ya es demasiado. Vale. A ver. He visto una. He visto dos. La tercera. Podría estar por aquí. Pero no parece. No sé si esta. La tercera. Que tengo que escanear. Por aquí. No. Por arriba. No sé si esta. La tercera. Tener piezas. No estoy viendo nada marcado. Es eso. Es eso. De ahí ya lo veo. A ver. Oh. No he visto. Me tenían que elevar. Para con vista de aire. Ver todo. Envío un equipo de rescate. Reúnete con ellos y habrás terminado allí. Vale. Perfecto. Componentes identificados. No. Perfecto no. He visto eso. Un enemigo. Tu. No me gustas. Muy bien. Si. Me parece tópico. Tú. Estás viviendo aquí. ¿Ves? Las incendias le hacen que se terminen el juego con él. Lo mismo contigo. Las incendias terminan contigo. Ya está. Yo termino contigo. Tu compañero. Que no. Una manía de insultar. Un poco de respeto. Un poco de respeto. Ya te digo. Nos disparamos. Pero de buena. Eh. Tu. Que no me gustas. Ya está. No, no, no. No te de más. Me da dos culas. Ahora ya estamos remontando. Estamos hacia arriba. Hemos llegado a un punto que parecía que. Vamos para atrás. Pero ya tenemos tres ahí. Bueno. No oscuras. Para recuperar oscuro. El carburador solar. Cajas. Vale. Esta caja que me da. Una granada. Esta caja que me da. Un kit de armadura. Y esta caja me da munición. Si. Ya tenemos tres granadas. Cuatro kit de armaduras. Perfecto. Vale. Que tengo la necesidad de esto. Me he ido yo a las cajas. Vale. Esto. Me da miedo. Vamos. Si yo estuviese ahí. Diría. No me voy a explotar esto en la cara. Esos son. Esos son aliados. Vale, vale. Esos son aliados. Han dicho que se están acercando hijos verdaderos. Tómalos. Vale, vale, vale. Reventadlos. Reventadlos. Reventadles. Están yendo por vosotros. No tienen. No tienen ni vida. Por ahí. Esto no será. No aguantaré otro golpe. Tu, tu, tu. ¿Cómo que no aguantarás? Tu aguantarás. Fuera. Un poquito de fuego. Creí que. Pensé que. Fuera. Nos curamos, nos curamos. Pero ya estamos. Un poquito. No, no te vayas. Vale, estoy disparando por todo el lado. Vale, vale. Te quieres quedar ahí. Toma. Te dejo. Uf. Como se ha puesto esto, no? Fuera, 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 fuera. Vale, vale. Aquí. Uf. Encontramos esto. Ya estamos al final. Parece. Bien. ¿Dónde estás, compañero? Que te he visto!!! Vale, se va a poner ahí. Ponte aquí. Mientras nos encargamos de los demás. Si. No, no sales. Quédate tumbado, quédate tumbado. Fuera de aquí, sal, sal, te quiero reventar, no puedo estar pendiente de ti, me dispara por la espalda, maldito, maldito. Ya está, vale, queda este, lo cargamos en un plis, parece que no, pero sí, vale, ya está, ya está, vale, este se ha cargado mi compañero mío, toma, no tengo más granadas, pero tengo más plis, no, no, el que le estás pasando mal es tú, yo me va a querer lo que estoy pasando, suelitándote tu cara. No, no, no. No, no, no. ¿Quién, que han venido más? ¿Quién han venido más? Que son interminables. Son interminables, señores. Ya como nos encontramos. Vale, no, no, no me voy a avanzar por allí. ¿Eh? ¿Está como para abajo? Hola compañeros, ¿qué? Maldita sea, no, me dispares de la nada. Fuera, con vosotros. ¿Qué? ¿Qué pasa? Son interminables. Me ha quedado más claro que el agua. En tu calle, ya tú. Este, matalo, matalo, matalo. Lo mato yo, ya. Toma. Ahí está, ahí está. Vale, no pasa nada. El de izquierda no me puede dar. Me están reventando mucho, ¿no? Toma, 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 toma. Vale, fuera, 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 fuera. Vale, vale, vale. ¿Está disparando a otro? Aprovecho. Venga, bien, bien, bien. Ahora sí. Te he pillado, te he pillado, ¿eh? Con el carcete de Dao. En serio, en serio, en serio. Terminar con ellos. Controlado. Terminar con ellos. Ayudarme un poco, solo. Nos curamos, nos curamos, nos curamos. Porque entre el amarillo y el lira ahí, me están reventando. Vale. Vosotros dos, podréis cubrir el lado izquierdo. Vale, vale, vale. Lo estamos reventando, lo estamos reventando. Vete, vete, vete ahí. Te la tragas, te la tragas. Toma, buenísima, buenísima. Ahora sí. Y sí, sigue viniendo gente. El truco de ese malo, ¿no? Por visto. Vale, no me queda nada. ¿Me cubrí la izquierda? Perfecto. Ahora sí, ahora sí. Compramos. No me queda, no me queda. ¡Vamos! No mueres ahora, no mueres ahora. No, 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 no. Parece que hay unas bajadas de aquí. No sé si puedo estar grabando. Bueno, normal no. No me pasa. Uy, qué rabia me ha dado cuando me ha matado este. Si, cuando me ha matado esto, me ha matado. Compañeros, ¿no paran de venir? Se ve que no paran de aparecer. Pero bueno, espero que os haya gustado. Bueno, espera. Vamos a salir. Vamos a ver a Odessa Sawyer. La líder de... Gracias compañeros. Habéis tardado en daros cuenta que tenéis que cubrir la izquierda. La izquierda. Y que era vuestra, derecha mía. Yo estaba con el tocho. Yo estaba con el fuerte. Un perín de ayuda. No pido gran cosa. No pido que matéis al fuerte. Solo un perín de ayuda. Y pulso, no sé qué. Me he suelto. Me he suelto. ¿Eh? ¿Un sentamiento? Vamos a dejarlo para el próximo día. ¿Es el sentamiento? Lo visitaremos el próximo día. Diremos hola, ¿qué tal compañeros? Parece... ¿No es el que he visto un momento antes? ¿Se veía un sentamiento ahí? No podría haberme lo dicho. No he pasado a saludar. Decir de ahí. Vale. Vamos a colocar esto. Un plan rápido. Como no miro las estadísticas por ahora. Porque es... Como... Estamos subiendo el nivel ya. A partir de 30. Así que esto ya lo miraré más. Como solo estoy mirando estas cosas. Ahora, abrimos cajita. Para mí. Oh, sí. Creo que esta cajita. Oh, gracias. ¿Y cajita para quién? Para mí. Ay, gracias. No importaba. Qué amable es la gente. Oh, qué bonita. Pues toma. A la basura. A la basura tú también. Y armas. Tiene un arma mejor. Ya la maté 1,5. Es esta. Podría probarla. La vamos a probar. Porque esta ya está haciendo un poco de daño. Y lo demás. Más bala. Uh, la M16. Pues... Pues este... Interesante. Tiene más cargador. Así que venga. Y más daño. Vale. ¿Por qué he hecho esto? Por los proyectos. Ya sabéis. A ver esta. Lo que me falta. Interprep propaganda. Vale. Esta me falta... Podar cosas. Pistoleta. Una. Vale. Me van a faltar otra pistoleta. Y tres atletas por el mundo. Esta me falta... Una máscara. Y siete cerámica. Vale. Esta me falta... Me falta esto. Esto. Y esto. Y me sigue faltando dos atletas del pedal triangle. Y una armadura de torso. Esta. Vale. Puedo dar por el carbonato. Me quedan dos. Y me quedan guantes y cosas. Vale. Y esta que... Esto y esto. Y me quedan muchas cosas. Un día... El próximo día lo que vamos a hacer es... Iremos caminando desde aquí. Iremos haciendo actividades hasta llegar hasta este asentamiento. Será un día más... En vez de seguir con la historia, digamos. Vamos a intentar... Mejorar las cosas. Vamos a hablar con Odessa, que teníamos que hablar. ¿Qué pasa? Hola, cielo. Hola, compañera. Me alegra verte. Has hecho algo que era impensable. Darnos esperanza. Creo que tanto Kelso como yo olvidamos lo importante que era. Siento pedirte más cuando ya has hecho tanto. Pero me lo va a pedir. Pero... Si por casualidad te encontraras cerca de la comisaría de Indiana Avenue... Podrías ayudarme en algo personal. No es urgente. Pero a mí me importa mucho. ¿Qué debe ser? Pero... ¿Tienes un asentamiento? ¿Tienes personas? ¿No podrías ir tú? ¿Mandar a alguien? No sé. No oír yo, que soy el prota, entre comillas. Ya, soy el prota porque estoy utilizando. Pero... En el sentido de que... Oh, no, a misión. ¿Cuál es la policía? En el sentido... De que se supone que estoy haciendo cosas importantes. ¿Eh? La última campo de tiro. Próximo día también lo veremos. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Suscribiros. Y no... Bueno, no es mentira. Tengo que desbloquearlo y luego saldrá. Pero bueno. Está por ahí abajo, creo. A ver, se ha escuchado a Charles Douglas. Que pone abajo a la izquierda. El nuevo sistema de acuicultura. ¿Dónde está el sistema ese? Podríamos verlo. El nuevo sistema de acuicultura nos va a ayudar mucho con la producción de policía. Y arte... Vamos a hacerlo ya para que lo veáis. De manera... Me da igual. Están aquí a alargar esto. No, ni todo a alargar. O sea, la podéis chapar ahora mismo ahí. Pero ya que estamos, venga. Os voy a enseñar todo lo que he desbloqueado y así. Este es el sistema de aquí. Arte rescatado. Oh, qué bonito. Mirá. Gracias por salvar esas obras de arte, agente. Nada. De gratis para vosotros. Llegamos por aquí y vamos a reclutar a nuestro querido y amado... ¿No es por aquí? No me marcaba. ¿Dónde está? A este ritmo pronto vamos a tener experiencia. Pues no sé dónde está. Creo que estaba por aquí. Debe estar arriba. Vamos a subir por aquí. Venga. Mira, está pintado. No había fijado, eh. Está bonito. V.S.B.L.U.I. No sé qué. A ver... ¿Le he marcado? Ah, no. Me marca aquí. Los paneles solares están mejor colocados. Con la nueva configuración hemos aumentado la producción y podremos encender más luces. Me alegro. Y aquí reclutamos a Charles Douglas. Hola. Soy Charles Douglas. Voy a supervisar el campo de tiro que hay en el sótano de la Casa Blanca. Tengo ganas de trabajar contigo. Está bien. Pero me podrían dar una explicación de por qué viene este. ¿Por qué no viene otro? Que me digan, no, yo era instructor de la policía. Yo era militar. Yo qué sé. Que te den una explicación o algo de por qué este ahora viene a ayudarnos. ¿Por qué? Tienes que a lo mejor, yo qué sé, la zona oscura sea más difícil que te expliquen. Uy, yo soy la oficial de la zona oscura porque mira. Porque lo he dicho yo. Pero la zona de tiro que es bastante activa de explicarlo en plan. Era una... Uy. No había dicho el sótano. Debe ser otro sótano. ¿Dónde está el campo de tiro? Por aquí, campo de tiro. Vale. Más fácil explicarlo no sé darle un trasfondo al personaje. Que es lo que digo que hace falta. Muy bonito el campo de tiro. Me reavestezco. ¿Cómo se dice? Por nivel de estación de fabricación. Que eso ya lo tenía. Vale, está aquí. ¿Qué pasa, Charles? Muy bonito el campo de tiro. Pues bueno, eso sí que ha sido todo. Así que sí. Os enseña todo lo que hemos desbloqueado. Y sigue diciendo... Hola, está la estación de fabricación. Ya, ya lo conocía. Entonces creo que es un... ¿Qué hace? Está limpiando con agua la alfombra. Muy bonito. Y tengo algo más aquí. Sí, tengo uno más. ¿Qué nos mejoramos? Ya tengo muchas cosas. Nos mejoramos la... ¿Qué tenemos? Tenemos la... Me gusta y lo que me cura. Me viene bien los dos. Así que... La libera verdad. ¿Qué puede hacer? Sigue al enemigo. Detona... Explosivos. Ah, vale. Se oponga a dos y si se acercan... Explotan. Un hola, ¿no? Explosión de habilidad. Explosivos del entorno del enemigo. A ver, si me puede venir bien. Vamos a desbloquear este. Y lo probaremos. Sí, sí, sí. La ventaja, pues ya me iré poniendo. No os preocupéis. Pero bueno, eso ya sigue. Ya lo ha dejado la por mi cuenta. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros. ¿Me estás tapando? ¿Me estás tapando la cámara? Eso bien. Dadle a like, suscribiros y nos vemos con más. Adiós. 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 Adiós.